Dime qué parte elegiste grabar del show de Luis Miguel y te diré qué tipo de fan eres. Cuando se acercó a tu bandera celeste y blanca. Cuando hacía su danza clásica. En la incondicional. Con México detrás. Con Sinatra al lado. En trance haciendo hasta que me olvides como si eso fuera posible. Cuando cantó el himno con el que creciste. Si no subiste a más, ahora se puede marchar. Esos celulares como parte de la escenografía para registrarlo todo. Para transmitírselo en directo a esa amiga que no pudo ir. Van cuatro shows la confirmación de su regreso para marzo de 2024. Cerca de 15.000 personas por concierto. 15.000 recuerdos distintos del sol que baja las escaleras con la elegancia y la distinción de una estrella que durante dos horas y media queda brillando en lo más alto.